¿Qué tal, profesor? Buenas tardes. Bueno, nos metemos en el tema porque estaban hablando y es uno de los temas picantes de la semana, que es la situación de Fernández Mercado. Sí, sí, es una situación compleja porque, bueno, en el día martes de la semana pasada, el representante me manifestó que no se podía mejorar la oferta y que la operación estaba caída. Esa fue la única realidad. Posterior a eso, 48 horas después, hizo públicas declaraciones e instó a que el jugador no entrene ni tampoco sea considerado para este partido. Lamentablemente, erró los caminos y, bueno, eso es un poco la situación hoy. Para estar en auto de la situación, la oferta habría sido, no sé si llegó en forma oficial, 2 millones y medio limpio por 90% del porcentaje del pase. Hay una oferta que ha llegado no de manera oficial debido a que cuando nosotros preguntamos de qué club provenía, el representante no nos manifestó el club. Entonces, a partir de ese momento nosotros desestimamos la oferta. Cuando después nos enteramos más por nuestro lado que por el del representante de qué club era la oferta, escuchamos esa oferta y la desestimamos por el hecho de que nos parece insuficiente. Bien, Gustavo, compañeros en el piso. Bueno, seguimos con el tema. Matías Caruso, para despejar dudas. Matías, gracias por atendernos. La verdad a mí me pone muy tenso este tema porque no puede ser que un representante te arme de equipo. O sea, un representante decide que Mercado no juegue hoy. Se lo saca a Insúa y a ustedes para que sea titular. Si ustedes aceptan la oferta de 2 millones y medio por el 90% de una joya que tiene San Lorenzo, los socios te dicen cómo vas a aceptar esa oferta, están todos locos, regalan a los jugadores, se tienen que ir. O sea, y terminás casi de rehén. Algo hay que hacer por los clubes, Matías. Sí, Gustavo, ¿cómo estás? Buenas tardes y para todos también ahí. Mirá, yo ya lo dije y lo manifesté públicamente en alguna que otra ocasión que entendía por el panorama que había hoy que para la gente de afuera parecería una gran oportunidad hacerse de muy buenos jugadores en este presente de San Lorenzo que económicamente quizás se le presente como una oportunidad y que nos vean como que nosotros hoy estamos desesperados de lo económico para vender, cosa que no es así y que nosotros sí estamos dispuestos a escuchar ofertas porque entendemos como cualquier otro equipo del fútbol argentino que vivís o la vas sobrellevando semestre a semestre mediante alguna venta. Es algo lógico, es algo normal. Ahora, yo no estoy dispuesto a malvender, nada más. Esa es la claridad que le quiero dar al tema y todo lo que le tenía que decir al representante se lo dije hoy de manera personal. Es muy difícil ponerle precio a los jugadores hoy pero Fernández Mercado, que juega lindo, que juega de 3, de 11 hace la banda izquierda como nadie, tiene buena pegada qué sé yo, no lo puede vender menos de 4 o 5 millones de dólares y te quieren apurar con 2 millones y medio y aceptable porque no juega más. O sea, me parece hasta raro lo que estoy escuchando. Sí, es una situación complicada. Por eso yo lo que aclaro siempre es que si se presta como una oportunidad para hacerse de un jugador, de un grandísimo jugador como es Nico, jugador por el cual yo quiero muchísimo. Quiero aclararlo porque si bien estoy en desacuerdo y ya he hablado con él lo que pienso sobre este tema yo lo quiero mucho al chico y me encantaría que se quede todo el semestre en San Lorenzo y que sea este semestre de consolidación para él. Eso es una realidad. Después si viene una oferta, Gustavo, que estamos hablando de otros números y que la pueden mejorar, entendemos que tenemos que sentar a analizarla. No somos sonsos en ese sentido. Simplemente esta oferta la hemos desestimado y nosotros no podemos pretender que se tomen decisiones por el club. Recién decías, Matías, que tu intención es que siga y los próximos seis meses que el jugador pueda desarrollarse en San Lorenzo. Ahora, escuchando esta situación, lo que ocurre hoy, que el jugador no va a poder estar, que me parece que es un hecho grave, se me hace difícil pensar cómo puede seguir este vínculo entre San Lorenzo, entre ustedes, y Fernández Mercado. ¿Cómo sigue la relación después de esto que está ocurriendo? Mirá, lo primero y principal, lo que considero yo que tenemos que hacer es tratar de sentarnos con el jugador, cosa por la cual yo ya vengo hablando posterior al partido con Boca, que fue donde se empezó a gestar un poco todo esto y que yo le hice saber, o por lo menos desde mi posibilidad hoy que tengo de estar cercano a ellos, le di un consejo como exjugador que fui yo, que le dije, mirá, cuando las cosas se tengan que dar, se van a dar, yo nunca dejé de entrenarme o de seguir trabajando para la institución que soy parte hoy y que tengo trabajo. Entonces, ese fue mi consejo. Posterior a eso, pasaron diferentes situaciones, la cual días atrás Nico me manifestó a mí, bueno, lo que dijo Rubén en conferencia en el día de ayer, y yo le manifesté, obviamente, mi descontento con la situación, le dije que quiero estar con él, que quiero ayudarlo, que quiero cuidarlo, porque es una realidad y no hace falta que lo diga públicamente, porque de manera privada él lo tiene bien claro, pero que nosotros estamos en total derecho a decir que sí o que no a una oferta económica. Déjame aclarar un tema, ¿el jugador dejó de entrenar? ¿Hubo algún día que no entrenó? No, 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 vino a hablar conmigo, le dije que tenía que entrenarse como debería ser y él cumplió. Bien, a ver si Agostina... Sí, Matías, al margen de la situación de Fernández Mercado, te quería preguntar por Bornberger, que sabemos que está allí, que va a ver a sus nuevos compañeros, si con él se retiran del mercado de pases, y se han hablado también con Sebastián Torrico acerca de su futuro, si se va a retirar en San Lorenzo, si va a continuar con algún cargo en la institución. Sí, Andrés llegó en el día de hoy bien temprano, por suerte pudo aterrizar, que estábamos preocupados por el tema de las nieblas y demás. La verdad que, bueno, llegó, llevamos adelante todo lo que fue la revisación, y posterior a eso, hoy está acá, que mirando, estando con sus compañeros en el vestuario, ya lo hemos presentado con el cuerpo técnico y con sus nuevos compañeros, para posterior a eso poder realizar lo que es la firma y que se sume a partir de mañana a los entrenamientos con el plantel. Sí, nos retiramos del mercado, era el puesto que nos faltaba ocupar, un deseo del cuerpo técnico, el primer deseo del cuerpo técnico cuando le tocó llegar, así que, bueno, por suerte con demora, pero hemos cumplido, y, bueno, nada, el tema, me preguntaste una cosa más. Sí, en Puerto Rico, sí, se sabe algo acerca de su futuro, sí. Mirá, lo de Seba a mí me tuvo muy preocupado, fue una situación difícil, yo tengo una relación muy linda, muy grande con él, porque hemos sido compañeros, no solo acá, sino también en Argentinos, y nada, yo estaba preocupado, porque quería que continúe en el club, entendí que no era la manera de irse, la que se había hablado, por su historia en el club, por su cariño para con el club, y porque el cariño que tiene la gente para con él, me parecía que no era lo indicado, por suerte cambió un poco todo ese panorama, y hoy estamos disfrutando a Seba, por lo menos hasta la finalización de este torneo. Matías, yo te quiero preguntar por tu situación personal, porque en algún momento pareció que ibas a dejarlo al cargo, quiero saber si estás cómodo ahora, si vas a seguir sin dificultades, cómo está tu situación. Sí, estoy bien, estoy cómodo, sí lo que creo que a la hora de cuando uno le toca trabajar y ocupar un cargo, cuando hablamos de diferentes situaciones para llevar a cabo adelante, entendí que dentro de esos parámetros normales uno se podía manejar. Cuando vi que la situación quizás no era la ideal, manifesté, me parece de manera correcta, por lo menos así lo entiendo yo, mi descontento, perdón, puertas para adentro. Me senté a hablar con la gente que tenía que hablar y que tenía que llevar adelante esta situación y esa incomodidad que tenía, y bueno, sinceramente sucedió después de que jugamos con Boca acá, ganamos un partido bárbaro, tengo una cercanía muy linda y muy grande con cada uno de los chicos del plantel y que eso, la verdad que me dio un poco también para torcer el brazo y poder acompañarlos por lo menos de acá a final del torneo. Ahí justo pasó, no sé si lo vieron, pero pasó Torrico con Batalla junto a Juan Carlos do Cabo que fueron a hacer la entrada en calor. Bueno, está todo bien, por lo menos lo saludó a Caruso, así que está todo bien. Está todo bien. No, Matías, y yo vuelvo al tema del comienzo y es la última pregunta. En un momento se planta Martegani, me llegó una oferta, me voy, no entreno más, no trabajo, y ahora el chico Mercau me voy porque mi representante dice que no tengo que trabajar más. La verdad, estamos viviendo un cambio en el fútbol mundial, que yo no me acostumbro, no me adapto. Imagino que vos tampoco, que durante muchos años jugaste en la primera de varios clubes y bien, y ahora sos manager. Sí, sí, son situaciones igual no tan parecidas. Lo de Agustín fue un tema, a ver, como para aclararlo, fue un tema de una lesión, una sobrecarga que tenía el jugador y que, bueno, entendíamos que por lo menos para uno o posiblemente dos partidos lo podíamos llegar a perder. Lamentablemente en el medio, bueno, surgieron algunos rumores, algunas cosas, pero no, está todo bien con el tema de Agustín y por suerte no ha pasado ninguna otra situación puntual. Lo de Nico ahora puntual me pone muy mal a mí, me pone muy mal porque, nada, yo lo llevo a tiempos que quizás yo no necesitaba de una persona o de un representante para que me diga lo que tenía que hacer o cómo tenía que proceder. Eso es lo que a veces me genera mucha bronca, mucho descontento. Y, bueno, lamentablemente en esta situación los dos más damnificados son la institución y el jugador. Entonces, en eso tendré que trabajar para tratar de que todo fluya de la mejor manera posible y con mi deseo particular de que me gustaría que este semestre para Nico sea de consolidación, entendiendo de que si esta oferta se mejora, podemos llegar a sentarnos y hablarlo, pero en el día de hoy, y por lo menos de hace 10 días para la fecha, no ha mejorado absolutamente nada. ¿Y quién le pone el precio de la venta a Mercau? ¿Vos, el presidente, todos juntos? No, nos sentamos y entendemos que se puede llegar a ver el valor de mercado que creemos que puede llegar a ser y que pudiera llegar a salir. Sinceramente, mi trabajo es tratar de ver y analizar los diferentes jugadores que se han ido en este mercado de pases. Por ejemplo, te lo puedo llevar a lo que fue la venta de Bernabéi en Lanús. Como para que te des una idea, un jugador de la misma categoría de Nico que se ha ido en este mercado de pases en un precio totalmente razonable y una operación que llevó a cabo Lanús, creo yo, de buena manera. No me acuerdo el precio. 7, 8, ¿cuánto lo vendieron a Bernabéi? No me acuerdo. Fue a Portugal, ¿no? Sí. Y está muy lejos, Matías, lo que proponen en relación a lo que ustedes pretenden por Nicolás. Hay que sentarse y hablarlo. Yo no me gusta hablar de números públicamente ni tampoco decirte si estamos muy lejos o estamos cerca. No, no. La única verdad acá fue lo que cuando empezó la nota que manifesté que fue el 20 de julio el representante me dijo que la operación estaba caída. 48 horas después hizo público algunas versiones que yo ya le manifesté mi descontento a él, como tiene que ser. Y, bueno, posterior a eso, nada, la decisión de Nico de no entrenarse y no estar considerado para este partido que creo que no es el camino correcto. Matías, y en este poder que nosotros hablábamos que tienen los representantes en sí, a ver, a vos te llamó el representante en su momento y ni siquiera te dijo el club que tenía esa oferta. O sea, ¿cómo analizás un precio si no sabés del otro lado quién está? Porque tal vez es un club que no paga en tiempo y forma. No entiendo ese poder. Te cuento un poco cómo fue todo. A principio del semestre yo charlé con el representante, me dijo de que si había alguna posibilidad de venderlo y le dije de que tendríamos que sentarnos y hablarlo en caso de que haya una oferta. Posterior a eso, no pasó, no siguió. Esto era dos meses, dos meses y medio atrás, en plena pretemporada. Posterior a eso, lo que sucedió fue que previo al partido con Boca y posterior al partido con Boca, el representante llevó adelante una operación por la cual nos manifestó de que había una oferta y que cuando nosotros preguntamos si institución o club que lo quiere, no nos hizo saber el club. Entonces, a partir de eso, tomamos la decisión de no tomar la oferta de manera seria. Nada más. Creo que... Creo que... Como tiene que ser. Creo que me parece que los caminos son esos. Totalmente. Si nosotros vamos a llevar adelante una operación, me parece que lo mejor va a ser llevarla de institución a institución como tiene que ser. Bueno, cuídame a mi crédito el goleador del campeonato. Cuidámelo, porque me lo criticaban. Yo dije, este es el 9 de San Lorenzo, es el 9 del campeonato y es el máximo artillero, a pesar de mucha gente acá que me lo discutía. Gracias, Matías. Sí. Gracias, gracias. Gracias a ustedes. Un abrazo grande. Hasta luego. Gracias.